¡Ahí viene mi amigo! ¡Mi amigo el techador! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Vamos techador! Una liga de mujeres lo buscó a mi calor, porque él tenía fama de ser un buen techador Y tenía diez casutas disponibles para él, para que la levantara y se las echara bien Nicanor que no era lerdo empezó a apuntar los pies Techo uno, techo dos y techo tres, techo cuatro, techo cinco y techo seis Techo siete, techo ocho, techo nueve, agrandado con los nueve, techo diez Techo uno, techo dos, techo tres, techo cuatro y techo cinco Techo seis, techo siete, techo ocho, techo nueve y techo diez Nicanor el techador, diez casutas ya techo Nicanor el techador, bien techada las tejo Él tenía los techitos casi a medio terminar, porque todas lo apuraba y no podía acabar Porque todas lo apuraba y no podía acabar, para no perder la fama no tenía que fallar Termino con los diez techos a la vez y sin parar Termino con los diez techos a la vez y sin parar Techo uno, techo dos y techo tres, techo cuatro, techo cinco y techo seis Techo siete, techo ocho, techo nueve, agrandado con los nueve, techo diez Techo uno, techo dos, techo tres, techo cuatro y techo cinco Techo seis, techo siete, techo ocho, techo nueve y techo diez Nicanor el techador, diez casutas ya techo Nicanor el techador, bien techadas las techo Bueno, bravísimo, bravísimo, bravo, bravo el techador No te mueras nunca Nicanor ¡Bállalo!